¡Eso es la arena! ¡Eso es la arena! ¡Eso es la arena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uhú! ¡Qué fuerte, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Me puedes acabar hacia abajo Me puedes que me vas a hacer acá ¡Ehh, ¡cuchiaos! Venga Blanco Está calentando Está calentando Está calentando Pero ahora viene el strike ¡Straight! ¡Straight! ¡Straight!